Este mediodía, Germán Martínez Cázares presentó su renuncia como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de una extensa carta, el exfuncionario expuso los motivos de su decisión ante el Consejo Nacional del IMSS. Las tenerías, lugares donde se lleva a cabo el proceso de curtir piel, se han ido transformando con el paso de los años, al grado de casi desaparecer de toda la zona urbana del municipio. El director de la Policía Municipal de Manuel Doblado, Alejandro Denis Muñoz, es investigado por la privación de la libertad de dos mujeres y los delitos que resulten, y permanece a disposición de las autoridades del Foro Común tras de que lo arrestaran policías federales la noche del lunes en León.